Haciendo daño y prendiendo focos rojos en el área de Raúl Gudiña Era para cobrar Jean Jairo, prefiran dos El Jean Jairo, el cabezazo ahí Bien, en el fondo, trabajando la defensa, el chicote La pelota se estaba ahí armando el traca-traca La pelota se va por el fondo Penal Y está marcando penal, está marcando penal Se le van encima todos los penaltis Y va a molestar ahí al chicote Por el reto central, vamos a verla, déjame ver aquí Viene el servicio, el cabezazo ahí Chicote, ahí no veo nada todavía Y ahí abajo, lo que está marcando es ahí abajo sobre Quiñones Es la que está marcando, vamos a verla aquí Híjole Ahí parece que no, ¿cómo la ves, Pac? Viene Roche Prepara Apunta Juego Tiro ¡Col! De los dos La cacheteó bonito La vendió bonito Se va el chicote Sacó, sacó una roja y sacó una amarilla El árbitro central Y me da la impresión de que la roja es para el chicote Y por ahí para Quiñones es la amarilla Pero ya nos dirán en la cancha ¡Gracias! ¡Gracias!